El arroyo, Biajama, baja con mucha agua, el agua se desborda hacia la comunidad porque está totalmente borrado, lleno de compro y de mastra. Por eso nosotros tenemos la gran preocupación, necesitamos que nos lo canalicen prácticamente el arroyo porque ya estamos en la temporada ciclónica. Es un arroyo poderoso que está encima de nosotros, no queda arriba, el municipio está abajo y tenemos miedo a estar el canal, el arroyo sucio de muchos árboles adentro. Tenemos miedo que no pueda jugar. Otro problema que preocupa a los moradores de Atonuevo Cortés, la fuerte ola de robos que se ha desatado en su comunidad. Yo mismo fui de uno de los que nos robaron 17 gallos, dos chivas, un puerco y agarramos al ladrón con uno de los gallos y lo llevé preso, lo llevé a la fiscalía de Azoa y de la fiscalía de Azoa lo soltaron. Antes de yo llegar a mi casa ya ese preso estaba suelto. Asimismo denunciaron que la construcción de la presa de Montegrande amenaza severamente su agricultura y que sus caminos interparcelarios necesitan ser reparados. Que no han mentido las autoridades porque se dice que no va a ser afectada y sin embargo sí vamos a ser afectada. Porque que los terrenos en la agricultura el pueblo va a quedar sin tierra para poder cultivar y eso es lo que hacen los hombres de esta comunidad, cultivar la tierra. Para AN7 desde la provincia de Azoa, Jaisis.